Bienvenidos y bienvenidos a Bienvenidos a este martes 15 de octubre, que rico, ya estamos a mitad del mes, pero también estamos hoy sumándonos a esta conmemoración del Día Mundial del Lavado de Manos. Hoy estaremos hablando sobre la importancia que tiene el lavado de manos, cuáles son esas enfermedades que prevenimos, cuáles son esas superficies que con más frecuencia se relacionan a estas enfermedades. Y hay una información muy importante para El Salvador, la alianza para la erradicación de las hepatitis virales, específicamente la hepatitis B, la hepatitis C, que están asociadas a cirrosis, a cáncer de hígado y que requiere de una identificación temprana. Por eso es que hemos venido al Centro Médico Escalón para poder dar más información y así vamos a empezar, Doctor 33. Bueno, quiero compartir contigo que me encuentro con la autora Antonieta Córdoba, ella es parte de un importante movimiento en El Salvador y esto se denomina la alianza para la erradicación de las hepatitis virales, precisamente en nuestro país. Doctora Córdoba, ¿cómo está? Un gusto, doctor, muchas gracias por estar acá. Hablábamos fuera de cámaras, ¿por qué esta alianza? ¿Cómo nace? ¿Por qué el interés de hablar de hepatitis virales en El Salvador? ¿Qué está pasando? Doctor, nosotros hace exactamente un año, en octubre de 2018, fuimos convocados 10 médicos representando El Salvador del área de infectología y del área de gastroenterología a una reunión centroamericana, o sea, de la región. Y era para hablar sobre hepatitis C. Y realmente nos dimos cuenta que como El Salvador no tenemos registros prácticamente de nada, doctor. Y no disponemos tampoco muchas veces de los métodos diagnósticos y mucho menos del tratamiento. La cura para la hepatitis C, ya que no tiene vacunación, está acá en El Salvador desde hace más o menos dos años. En noviembre vamos a cumplir dos años de tenerlo. Y obviamente existe un programa al cual a nivel nacional se pudiese acoger al Ministerio de Salud para poder tener a un bajo costo un tratamiento que a nivel mundial cuesta 90 mil dólares la cura. Y acá se reduce una milésima de lo que ese precio significa, ofreciendo una cura arriba del 95% en la mayoría de los pacientes, en donde no se excluye al paciente por edad ni tampoco si está cirrótico. O sea, se le puede curar y en esos pacientes mejora la calidad de vida y la sobrevida del paciente. Al darnos cuenta, surge en nosotros la inquietud y somos un grupo de gastroenterólogos e infectólogos que tengo el placer de estar coordinando. Estamos respaldados por la Asociación de Gastroenterología y Endoscopia de El Salvador y por la de infectología. Y recientemente ya fuimos reconocidos y apoyados, nos brindaron su apoyo el Colegio Médico. Hicimos un lanzamiento que ustedes también tuvieron a bien apoyarnos, en el cual el Colegio Médico nos abrió puertas para nosotros obviamente manifestar cuáles eran las razones que nos habíamos unido bajo esta alianza. Y obviamente también invitar a toda la población al evento que en este momento usted está cubriendo. Realmente la necesidad surge, doctor, porque obviamente a nivel de país se firma en el 2016 un documento para la Organización Mundial de la Salud. Hay una firma de país que se compromete que el 2030 va a estar erradicada la hepatitis C y obviamente va a haber control en los casos y mortalidad del virus de la hepatitis B. Es el primer plan a nivel mundial sobre las hepatitis virales que la Organización Mundial de la Salud firmó, ¿verdad? Para entre los años de 2016 al 2021, perdón, al 2021 era la primera fase de este programa, obviamente poniéndose a la meta el 2030 que iba a ser erradicada la hepatitis C y disminuir, como vuelvo y le repito, la mortalidad y los casos de la hepatitis B. Por lo tanto, como país, ¿verdad? Nos vemos en la necesidad. Nosotros somos un grupo de médicos sin fines de lucro, ¿verdad? Que estamos aquí nada más por amor a la ciencia, al arte, a los pacientes. A título personal le puedo decir que para mí no es algo que no vamos a poder nosotros a nivel nacional hacer nada, sino que simplemente nos ofrecemos hacer un apoyo, un impulsor para que el Ministerio de Salud realmente inicie un programa, ¿verdad? En el cual cualquier paciente pueda llegar a la red pública, primero, segundo y tercer nivel y puedan tener acceso, en primer lugar, al diagnóstico adecuado y que obviamente a nivel de tercer nivel, a las áreas específicas que competan, obviamente el paciente pueda tener acceso a la cura de la hepatitis C y mejorar el tratamiento de la hepatitis B, que si bien es cierto puede ser de manera sostenida y no ofrecer una cura, pero hay medicamentos que pueden mejorar la sobrevida del paciente. Justamente este tipo de esfuerzos es necesario para cerrar una brecha importante en el país, doctora. En primer lugar, tenemos un subregistro de los casos. No conocemos cuál es la realidad en actualidad de las hepatitis virales, sino solo aquellas que por vía clínica tuvieron la oportunidad de llegar al diagnóstico. Pero qué pasa con otros pacientes que se complicaron, fallecieron, terminaron una de las complicaciones frecuentes que tienen este tipo de hepatitis y no nos dimos cuenta oportunamente. Por tanto, el tratamiento no estuvo disponible. Actualmente en El Salvador, dentro del Sistema Nacional de Salud, son dos instituciones quienes marcan la diferencia en relación a la cantidad de pacientes que atienden, el Ministerio de Salud y, por supuesto, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Lo que ustedes están invitando es entonces que institucionalmente también se instale un tamizaje general de las hepatitis para todas las edades. ¿Es así? Es así. Y realmente el Seguro Social nos lleva de ventaja. Porque ellos tienen, ahora creo que se les ha escaseado, pero tenían incluso la prueba confirmatoria y obviamente sí tienen el tratamiento de cura para la hepatitis C. Entonces, en cambio, el Ministerio de Salud no, usted va, le hacen el diagnóstico y no está el tratamiento. Y la prueba confirmatoria tampoco está. Entonces, si llega un paciente, por ejemplo, asumamos un caso hoy, un paciente que no tiene Seguro Social, que no tiene los recursos para hacer una prueba confirmatoria que cuesta entre 350 y 400 dólares, porque es a través de una carga viral que se envía incluso a Estados Unidos. Entonces, si el paciente no dispone de ese cash, de ese dinero, obviamente es decirle, mire, usted probablemente tiene hepatitis C, ¿tiene 13 mil dólares para tratarse? ¿Verdad? Entonces, y eso es su esperanza de vida. Y yo le dijera, doctor, con 13 mil dólares usted se cura de un virus que le va a dar cirrosios o cáncer. ¿Me entiende? En cambio, la propuesta que se tiene para el Ministerio de Salud no son ni mil dólares por paciente el tratamiento. Porque nos someteríamos nosotros a que por región estaríamos, digamos, una concesión a través de los laboratorios que lo generan por ser un área de subdesarrollo. Entonces, prácticamente es tener todo sobre la mesa, pero no armar el rompecabezas. Entonces, esa es la situación. ¿Por qué? Porque esas hepatitis pueden dar al paciente cirrosis y cáncer de hígado. Y obviamente el paciente no necesita tomar alcohol. Y tampoco son pruebas. Algo muy importante que el paciente dice, y surge incluso pacientes que vinieron hoy, a mí me dio hepatitis de niño. Generalmente, generalmente lo que da es hepatitis A, que es por la vía fecal oral, y el paciente se pone muy amarillo, dolor abdominal. Esos cuadros así bien llamativos son de la hepatitis A. Sin embargo, el de la hepatitis B y C, si el paciente lo adquiere, usted sabe que no da ningún cuadro llamativo. Y el paciente pasa a sintomático. Y los síntomas vienen hasta que el televidente, ¿verdad?, cualquiera que puede estarnos viendo, va a desarrollar cirrosis o cáncer. Y eso fue porque fue portador crónico de la hepatitis C por largos años, sin ni un tan solo síntoma. Entonces, la verdad es que hay que ver factores de riesgo. En base a eso, tamizar, que es la invitación que hoy teníamos, para poder diagnosticar de manera precoz, antes de que el paciente entre con cambios incluso presirróticos, para que obviamente mejore su calidad de vida. Y debo de mencionarle, doctora, que de acuerdo a la información que los sistemas disponibles, en este caso el Ministerio de Salud, tienen sobre el diagnóstico de muertes, las cirrosis y sus complicaciones, sí está presente. El cáncer también del sistema digestivo, y que esto incluya hígado, está presente, pero nos quedamos sin conocer cuál fue la verdadera causa. Entonces, el diagnóstico terminó en cáncer, terminó en una falla hepática, pero desconocemos hasta este momento el tener la oportunidad de identificar oportunamente los diagnósticos y poder, por tanto, también darle un tratamiento oportuno. Ustedes están haciendo una serie de actividades, imagino, científicas, de divulgación, ahora que ya vamos a hablar un poco de lo que están haciendo aquí. ¿De qué se tratan todas las acciones que están desarrollando para llegar no sólo a los tomadores de decisiones institucionales, sino que también a la población, porque la población puede exigirlo? Claro. Realmente le comento, nosotros a nivel institucional aún no tenemos un acercamiento, ¿verdad? Y por lo tanto, necesitamos que la población genere conciencia. Esta enfermedad, al final, el VIH es igual de contagioso que la tuberculosis y que el virus de la hepatitis B y C. Y eso no lo sabe la población, no sabe ni siquiera que estas hepatitis existen. Por lo tanto, ahorita, nuestros movimientos han sido prácticamente tratar de movilizar al estudiante de medicina, al médico de primer nivel, que ya hicimos nuestra primera jornada hace más o menos casi dos meses, que la hicimos abierta en el Colegio Médico, que hablamos sólo sobre hepatitis virales, que fue de muy grato provecho realmente, y tuvimos una muy buena convocatoria. Y le comento algo que nosotros nos sentimos muy orgullosos. En el Triángulo Norte Centroamericano, estoy hablando Guatemala, Honduras y El Salvador, este evento es pionero. Todo lo que hemos hecho es pionero. La Alianza, la jornada, esto, nuestro movimiento, no hay nada igual, ni siquiera en Nicaragua. Quizás nos llevan un poquito adelantado, bastante diría yo, Costa Rica y Panamá, nada más de la región centroamericana. Pues los desafíos están ahí, doctora. Le agradezco la información. Queremos ser parte de estos mecanismos de divulgación, para que las personas que nos estén viendo también, no sólo reflexionen sobre, debería de ir a tomarme la prueba, sino que también a que nos volvamos, hagamos esa incidencia, en quienes toman las decisiones en este país, para que esté disponible como parte del derecho a la salud, que tenemos en El Salvador. Doctora Antonieta, gracias, nos seguiremos viendo. Recuerde que, como Doctor 33, y todo su equipo, también somos parte de estos esfuerzos que están dedicados al cuido de la salud en El Salvador. Bueno, continuamos con más información de Doctor 33, aquí, y nos vamos a este espacio. Como parte de las entrevistas de esta mañana, hemos venido al Hospital de la Mujer, me encuentro con el Doctor Iván Solano Leyva, infectólogo de nuestro país. Doctor, ¿cómo está? Mucho gusto, Doctor Soriano. Un placer estar aquí con ustedes. Usted es parte de este esfuerzo, de esta alianza para la erradicación de la hepatitis viral en el país. Me gustaría que ampliáramos un poco la información para que la gente reconozca. Cuando hablo de hepatitis viral, ¿a cuáles son las que le estamos poniendo mayor atención? Porque tienen una condición final fatal, si no se trata. Exacto. Bueno, básicamente recordemos que hay cinco tipos de hepatitis, las más frecuentes, de la letra A a la letra E. Pero, ¿cuáles son las que nosotros le estamos poniendo mayor énfasis? Porque tienen, como tú dices, pueden llegar a tener consecuencias fatales. La hepatitis B y la hepatitis C. Y en este día, la campaña que el Museo ha hecho es una detección gratuita del virus de hepatitis C. ¿Verdad? En ese sentido, pues, ¿por qué estas dos enfermedades o estos dos tipos de hepatitis son más complicadas? Porque nos pueden llevar a cirrosis hepática, es decir, una insuficiencia hepática crónica, o bien a un cáncer de hígado. Y existiendo tratamientos, vea, sobre todo en el caso de la hepatitis C, que son altamente exitosos, de cura, pues, es importante que hagamos una detección temprana, para evitar que esta persona, que sea portadora, que como ya se ha dicho, puede estar sin síntomas. Yo puedo tener hepatitis C, usted puede tenerlo, y se siente bien. Pero, 20, 30 años después de no haber recibido un tratamiento, de no haber sido diagnosticado, usted va a debutar con una insuficiencia hepática, o puede desarrollar un cáncer hepático. Entonces, el objetivo es esto, de la alianza, de hacer una detección temprana, para que esta persona tenga la oportunidad de recibir un tratamiento adecuado, en el sistema de salud nuestro. En este momento, ustedes están desarrollando esta campaña, ¿de qué se trata la prueba? ¿Cómo es que funciona? Bueno, esta es una prueba de detección rápida, en la cual, a través de una pequeña picadita, en el pulpejo del dedo, nos toman una muestra de sangre, señorita, y, como que si fuera una prueba de embarazo, esa muestra de sangre se pone en una tira, y se compara con un control. Y si esta no sale reactiva, entonces, esta es una prueba, que nos da una alerta, de que esa persona a la cual le ha salido positiva, pudiera llegar a ser portadora verdadera del virus de hepatitis C. Es decir, que esto es lo que nosotros llamamos en términos médicos, es una prueba de tamizaje, de detección temprana, y ya después, si a mí me llega a salir positivo, entonces nosotros derivamos a la persona que le sale positivo, al centro de salud, ya sea el Seguro Social o el Ministerio de Salud, para que pueda ser sometido a una prueba confirmatoria. Ya con la prueba confirmatoria, si esta me dice, así como dice su nombre, es confirma, que me ha salido positivo, ahí yo ya debo de iniciar un tratamiento, en el cual, pues, es un tratamiento con medicamentos de tipo oral, por cierto tiempo definido, y que gracias a Dios, en el caso de la hepatitis C, se curan arriba del 95%. ¡Wow! Es una alta curación la que tiene, entonces lo que necesita definitivamente, con este tamizaje, es identificar los pacientes que... Exacto, y tú sabes de qué estatua de enfermedades, por el tipo de situaciones, tiene un gran impacto en la salud pública, en cuanto al uso de recursos, cuánto gastan los estados en atención de personas conciertos, con cirrosia hepática, o con cáncer de hepático, y si tenemos tratamientos, que nos van a curar, eso trae una gran mejoría, por eso es que la Organización Mundial de la Salud, considera que la hepatitis C, puede ser erradicada, y en una asamblea mundial, en 2016, se estableció, y llamó a los gobiernos, que pertenecen a la Organización Mundial de la Salud, entre ellos el nuestro, a que desarrollaran un plan nacional, para la detección, y tratamiento temprano, de personas con hepatitis C, y ese es, ante ese llamado, y al ver que todavía, a pesar de que nuestro gobierno, es signatario de eso, de esos acuerdos, y al ver que todavía no tenemos un plan, es que nosotros, como infectólogos, como gastroenterólogos, y hepatólogos, nos hemos unido, para poder apoyar, al ministerio, en la relación de esto, y hay un punto, que quisiera recalcar, fíjate que, aproximadamente, solamente, el 9%, de las personas, que tienen hepatitis B crónica, conocen su diagnóstico, hay muchas personas, que andan ahí, que no saben su diagnóstico, una de 10 personas, y 8%, por ciento, están recibiendo un tratamiento, y son 240 y tantos millones, de personas, que tienen la hepatitis B crónica, estamos en una gran brecha, por eso es que, debemos de tratar de alcanzar, y déjenme decirle, que hay países, por ejemplo, Islandia, que tiene un programa, de unos años para acá, prácticamente ya está, por eliminar la hepatitis C, de su territorio, entonces, creemos nosotros, que es posible alcanzar eso, en nuestro país, pero debemos de comenzar a trabajar, y este es parte, de ese trabajo, que queremos hacer, en conjunto con el Ministerio de Salud, para que verdaderamente, nuestro país, tenga un plan nacional, que nos permita, dar atención a todas esas personas. Eso es muy importante, lo que ustedes están haciendo, como alianza doctor, porque en los países, los tomadores de decisiones, de carácter político, o institucionales, si la situación no se presenta, entonces no se ponen a palestra, no se ponen en la agenda, de discusión, y ustedes ahora, se están tomando, esta oportunidad, de hacer tamizajes, actividades científicas, porque la hepatitis C, está mundialmente, diseminada doctor. Son 71 millones de personas, que viven con hepatitis C, y 240 y tantos, con hepatitis B crónica, entonces, es una carga importantísima, nosotros en lo personal, y desafortunadamente, como la hepatitis C, y la hepatitis B, no son enfermedades, de notificación obligatoria, no tenemos, una verdadera magnitud, de problemas en nuestro país, estimaciones, de un observatorio, que se llama, observatorio Polaris, habla que, hepatitis C, el 2.5% de la población salvadoreña, podría ser portadora del virus, y no lo sabemos, pero eso son estimaciones, entonces, es importante, que comencemos, que comencemos, a vigilar estas enfermedades, para saber, la verdadera magnitud del problema, y poder establecer, las políticas adecuadas, que nos permitan. requiere vigilancia, y la misma información, acerca de la mortalidad, en El Salvador, si define, que una de las causas de muerte, cáncer de hígado, está presente, en las causas de muerte, la cirrosis, pero que normalmente, termina asociada, a automedicación, de larga data, a uso de alcohol, ¿por qué? porque no hemos tenido, la oportunidad, de hacer el diagnóstico adecuado. Por eso es bien importante, que los colegas, este es un mensaje, a los colegas médicos, que si ustedes detectan, a un paciente, con cirrosis hepática, no le estemos, echando la culpa al alcohol, ¿sí? ¿verdad? porque todos los médicos, no me van a mentir, decimos, ah no, él es de haber sido alcohólico, ¿verdad? No, están la hepatitis B, y la hepatitis C, que son, causas de cirrosis hepática, por lo tanto, todo paciente, con cirrosis hepática, ya sería demasiado tardío, pero debemos de enviarle, las pruebas, de hepatitis B, o hepatitis C, para descartar, que no sea por esta causa. Y es increíble, también quiero comentarle, que el hecho de la cirrosis, siempre se ha manejado así, por esa mirada, de que está asociado, directamente, al uso de sustancias adictivas, en este caso, alcohol, y nos perdemos la oportunidad, de identificar la verdadera causa, solo para que la gente, lo recuerda, o lo conozca, ¿cuáles son, los mecanismos, de transmisión, de estas dos hepatitis importantes? Bueno, básicamente, si hablamos de hepatitis B, el principal mecanismo, de transmisión, es sexual, quiero decirles, que el virus, de la hepatitis B, es 100 veces, más contagioso, que el virus del VIH, además, el uso de, tatuaje, tatuajes, luego, hoy se están poniendo, en moda, un tipo de, de tatuajes, sí, de cejas, de hacerse, tatuajes cosméticos, las personas, que usan drogas intravenosas, porque comparten las jeringas, en fin, el contacto con sangre, de una persona infectada, comparten formas de transmisión, ambas enfermedades, entonces, si, si yo tengo esos factores de riesgo, o me he hecho trabajos dentales, también, en lugares, donde pueda no haberse guardado, la higiene adecuada, pues yo estoy en riesgo, y debería de hacerme la prueba, por lo menos una vez, en la vida. Es que las oportunidades, a veces las personas, creemos que estas enfermedades, son así como, ah no, esa enfermedad, no es para mí, si yo me cuido, yo tengo buena higiene, pero puede ser, por cualquier tipo de procedimiento, oral, tatuajes, y todas esas, todas esas acciones, que las hacemos cotidianamente, doctor, en verdad, que les felicito, esta gran tarea, que están haciendo, hay que ir cerrando brechas, hay que ir comunicando, a la población, nosotros nos queremos sumar, a ser un instrumento, también de comunicación, para la gente, así que un mensaje final, por favor. No, en primer lugar, agradecerles a ustedes, por su asistencia, y permitirnos, comunicarnos con la población, y tratar de educarles, y un llamado a la población, de que siempre, no pensemos, que estas enfermedades, no nos pueden afectar, todos estamos en riesgo, y lo malo, de estas enfermedades, que no nos dan síntomas, y entonces, podemos estar nosotros, infectados, y la única manera, es a través de hacernos la prueba, por lo tanto, visite a su médico, y si tiene usted, factores de riesgo, que le haga la prueba, y nosotros estamos acá, para poder ayudarles. Es fácil, hay tratamiento, es posible identificarlo, y así, nos vamos, a un espacio comercial. Y quiero, informarte, de que hoy, martes 15 de octubre, es el día mundial, del lavado de manos, y a continuación, te presentaré, información, que es adecuada, para conocer más al respecto, la primera nota, está definida, para aquellas personas, que confían, en que el alcohol gel, va a suplir, ese lavado importante, de manos, pero también el alcohol gel, está asociado, a alguna dermatitis, lo vamos a ver aquí. El mal uso del alcohol gel, puede causar enfermedades, en la piel, la piel es una barrera, cumple una función, en el cuerpo, como protección, y si la lava, varias veces al día, con elementos, que pueden disolver, la capa de grasa, que tiene la piel, produce problemas, algunos incluso, recomiendan utilizar, el alcohol puro, que es una graduación, de 96, tiene un mayor poder, desengrasante, por lo tanto, la resequedad, que produce en la piel, es mucho más importante, y el uso cotidiano, del alcohol común, de 96, como el de 70, como el vaporizador, o el alcohol gel, puede llegar, a producir dermatitis, la dermatitis, presenta sequedad, en la piel, la piel, se descama, y es más propensa, a todo tipo, de lesiones, e infecciones, la prevención, es utilizar alcohol gel, pero no como único elemento, fundamentalmente, lavarse las manos, con agua y jabón, varias veces al día, el alcohol gel, sirve para cuando, uno sale de casa, y puede estar expuesto, en un lugar, donde haya mucha concentración, de gente, donde exista, la posibilidad de contagio, no solo de la gripe, sino de cualquier, otro tipo de contagio, soy Javier Barrera, y continuamos con más, de Doctor 33, y de esta manera, es que también, nos sumamos, a dos grandes esfuerzos, uno, la alianza, para la erradicación, de las hepatitis virales, en El Salvador, requiere que tú, conozcas, que tú exijas, también, a las instituciones, de salud, en nuestro país, y segundo, recuerda, que el lavado de manos, es muy importante, para la prevención, de enfermedades, higiene, estética, también, hay muchas bacterias, que están presentes, en cada superficie, que nosotros, tenemos contacto, incluyendo, un apretón de manos, por eso, es que quisimos, darte esta información, en este martes, 15 de octubre, te espero el día de mañana, a partir de las 10 y media, AM, chao. de las 11 y media,